Sí, pero esto es la actividad del Parlamento Juvenil que se vino desarrollando en nuestro distrito con las escuelas secundarias, el Parlamento que arrancó con una etapa escolar, después pasó a ser una etapa distrital, y de esa etapa distrital entre los chicos se eligieron sus representantes y hoy estamos acá para salir para La Plata, a la instancia provincial, con los chicos elegidos representantes de La Madrid para la actividad parlamentaria provincial. Bueno, a ver vos, hablás con los chicos, decime qué colegio y qué expectativas tenés en este día. Bueno, yo soy de la escuela agraria, colegio de la escuela agraria, y mi expectativa es conocer La Plata y a ver qué tal es el Parlamento a nivel provincial. Provincial. Bueno, y qué es lo que llevan para exponer, digamos, para compartirlo. Nosotros hicimos un resumen con mi grupo, entonces vamos a presentar ese resumen y con lo que hemos estudiado, que vamos a ver la expectativa que nos espera. Es bueno, con un poco de ansiedad, ¿no? Sí, ya igual ya he ido a La Plata, imagino. Bueno, contame, a ver cómo se han preparado para esta. Para este Parlamento. Bueno, sí, con las distintas comisiones hemos, con distintas problemáticas hemos hecho nuestras posibles soluciones y creo que esto del Parlamento es algo que para todos nosotros nos sirve porque podemos expresar nuestros derechos, nuestras inquietudes y ver las cosas que se pueden mejorar y ver a futuro, no solo para nosotros, sino para los compañeros que venimos representando acá, que vamos a ir a La Plata y que esperemos que nos ayude Dios, que podamos seguir para adelante y llegar a la instancia nacional. Bueno, nada, está bueno que cada uno tenga su proyecto y lleve sus conclusiones, ¿no? para exponer allá y, bueno, una experiencia nueva para mí. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vos, contame un poco. Bueno, yo estoy en la participación ciudadana. Está bueno esto porque nos enseña y aprendemos muchas cosas, no solamente lo mío, sino lo de nosotros. El intercambio. Sí. El intercambio está bueno. Digo, ¿algún proyecto que tengan ahora en mente para que la gente sepamos? Bueno, nosotros, yo con el grupo que tengo que trabajar, son tres chicos que vamos, son jóvenes y trabajo. Bueno, nosotros básicamente a las conclusiones que llegamos cuando estuvimos acá en la etapa distrital, fue la problemática que surgía a la hora de que los chicos, en el caso de él o de mí, que ya estamos en sexto año y por ahí muchos que les preguntaban qué van a estudiar, no saben. Entonces, lo que nos hicimos abocar nosotros, el joven y trabajo, fue eso. En que los chicos cuando salen de la escuela, ya tengan decidido más o menos qué quieren estudiar. ¿Algún otro proyecto que se pueda...? Bueno, nosotros, yo estoy en el grupo de integración latinoamericana y básicamente nosotros lo que queríamos explicar, que, o sea, a través del Parlamento, como dijo él, nosotros podemos expresarnos más, y esto nos ayuda a sacar una vergüenza delante de la gente. Entonces nosotros como que nos expresamos, básicamente pasa a mí eso. Y bueno, que también la discriminación que pasa en las escuelas sobre la gente extranjera. Se discrimina a los uruguayos, paraguayos, y vienen acá a los inmediatos. ¿Qué tal? ¿Algo más para contar? No, para destacar el compromiso, para destacar el trabajo de los pibes, no solamente ellos que son los elegidos por sus compañeros como representantes de nuestro distrito. Pensemos que hoy son 25 chicos que han sido elegidos como representantes y van a estar representando a los 1.200 compañeros, a los 1.200 alumnos de la Escuela Secundaria de la Madrid, a las seis escuelas secundarias. Entonces eso es un dato importante. Y destacar eso, el compromiso de las instituciones educativas. ¿Cuántos viajes? 25, más los tres acompañantes, los docentes. Somos 28 en total nuestra delegación. Y más que nada, esta oportunidad que tienen ellos, que después puedan venir y replicarla y contarle a sus compañeros la experiencia, que las oportunidades hay que aprovecharlas, que tienen hoy ellos la suerte de estar representando a la Madrid, representando un distrito y que, como decían los chicos, les sirve para aprender, les sirve para conocer, les sirve para mejorar su intelectualidad, les sirve para mejorar su forma de expresión. Y de hecho van a estar relacionándose y trabajando sobre los temas que tienen que ver con la adolescencia. Con todos los chicos de la provincia de Buenos Aires va a haber casi 2.000 pibes para estar trabajando en esa etapa provincial del Parlamento. Así que simplemente esto es la oportunidad y el compromiso del Estado de tener presente a los adolescentes y a la juventud y que de pronto tengan su espacio para poder expresarse.